Yo tengo un doble compromiso con las poblaciones étnicas de Colombia. Primero porque me tocó, como constituyente en el año 91, incorporar esas poblaciones dentro de lo que protege la Constitución. El título de derechos de la Constitución en materia de poblaciones étnicas es uno de los ejes esenciales de defensa de las minorías de Colombia. De nuevo se mezclan varios factores. Se mezcla el factor de abandono del Estado, de regiones donde no llegan los servicios sociales, llega a veces la fuerza pública y el ejército, pero definitivamente no llega ni la justicia local ni llega el sector privado que es fundamental para el desarrollo de una región. Y los más grandes afectados han sido las poblaciones étnicas. Durante el primer mes de mi gestión creamos la Procuraduría Delegada de Asuntos Étnicos, algo que no tenía antecedentes en la historia del Ministerio Público. Esa Procuraduría Delegada de Asuntos Étnicos ha sido nuestra presencia, nuestros oídos, nuestros ojos en los territorios. Porque además de las vías normales de comunicación de las poblaciones étnicas, por vía digital, telefónica o presencial, en Bogotá o en las Procuradurías Departamentales y Provinciales, estamos llegando a los territorios. Cualquier inquietud, cualquier preocupación, quejas, reclamo, por favor, contáctenos. A nuestra línea telefónica nacional 018-940-808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co.